El quinto vídeo de este tema 5 lo vamos a dedicar a la solución del problema elástico haciendo un planteamiento global o una formulación integral. Entonces, recordar que en el problema elástico teníamos unas cargas exteriores actuando sobre un sólido que estaba en equilibrio y además conocíamos las condiciones de contorno y nuestro planteamiento era cómo podemos unir todas estas ecuaciones que conocemos para calcular todos los datos que actúan, todas las incógnitas que tenemos en este sólido las componentes del tensor de tensiones, las componentes del tensor de deformaciones y las componentes del campo de desplazamiento. Es cómo podemos averiguar qué está pasando realmente en ese sólido. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo hacer un planteamiento local o diferencial ahora lo que vamos a hacer es cómo aplicar un planteamiento global o integral. El planteamiento global que vamos a aplicar es el teorema de los trabajos virtuales y para aplicar el teorema de los trabajos virtuales primero tenemos que definir qué es un desplazamiento virtual. Un desplazamiento virtual, como su nombre indica, es un desplazamiento que no es real es un desplazamiento que nosotros imaginamos que pueda aparecer en cualquier sólido pero tiene que cumplir una serie de requisitos, no puede ser cualquier desplazamiento por supuesto tiene que cumplir todas las hipótesis que hemos planteado en la elasticidad es decir, tenemos que mantener las hipótesis de pequeñas deformaciones y además también tiene que cumplir las condiciones de contorno tiene que ser un desplazamiento físicamente posible y al ser virtual no tiene por qué ser real es cualquier desplazamiento que nosotros imaginemos bueno, aparte del desplazamiento virtual también tenemos que introducir el concepto de trabajo virtual este desplazamiento que nosotros imaginamos y que cumple las condiciones de contorno y las hipótesis de pequeñas deformaciones, etc. va a producir también un trabajo ¿por qué? si nosotros tenemos una fuerza actuando en un punto de sólido y debido a ese desplazamiento virtual ese punto sobre el que está actuando la fuerza se desplaza esa fuerza va a hacer un trabajo aquí tenemos la definición de cuál sería la diferencial de ese trabajo sería la fuerza por el diferencial de desplazamiento de modo que cuando aparezcan desplazamientos todas las fuerzas que estén actuando en el sólido van a realizar un trabajo puede ser positivo si el desplazamiento va en el mismo sentido en el que se está aplicando la carga o puede ser un trabajo negativo si el desplazamiento que aparece está en el sentido contrario de la aplicación de la carga bueno pues este trabajo virtual lo vamos a incluir dentro del teorema de los trabajos virtuales ¿cuál es el teorema de los trabajos virtuales? bueno pues voy a leer el enunciado tenemos un sistema de tensiones que está en equilibrio con las correspondientes cargas externas y tenemos un campo de desplazamiento que también tiene unas deformaciones que son compatibles con este campo de desplazamiento bueno pues lo que dice nuestro teorema es que el trabajo que realizan las tensiones sobre las deformaciones es decir, ese trabajo interno tensión-deformación tiene que ser igual al trabajo que realizan las cargas exteriores sobre los desplazamientos tenemos unas cargas exteriores que realizan un trabajo virtual considerando los desplazamientos que aparecen y tenemos un trabajo que realizan las tensiones con las deformaciones recordar la densidad de energía de deformación bueno pues la integral de esa energía de deformación en todo el sólido tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas exteriores de modo que aquí tenemos un planteamiento integral tenemos todas las cargas exteriores están realizando un trabajo y eso lo estamos relacionando con las tensiones y deformaciones que aparecen bueno pues resolviendo este problema integral podemos obtener a través de la densidad de energía de deformación podemos obtener las tensiones las deformaciones y por supuesto los desplazamientos en este planteamiento global también vamos a plantear los que llamamos teoremas de reciprocidad existen dos teoremas de reciprocidad y que también van a ser muy útiles para resolver distintos problemas dentro del campo de la elasticidad el primer teorema es el que llamamos teorema de los trabajos internos es decir tenemos un sólido deformable sobre el que se están aplicando dos estados de carga distintos el estado 1 y el estado 2 bueno pues lo que dice este teorema de la reciprocidad es que el trabajo interno de las tensiones en el primer estado sobre las deformaciones del segundo es igual al trabajo de las tensiones del segundo estado sobre las deformaciones del primero es decir yo puedo coger integrar no las tensiones del primer estado con las deformaciones del primer estado sino que los mezclo integro las tensiones del primer estado con las deformaciones del segundo y si hago lo contrario integro las tensiones del segundo con las deformaciones del primero obtengo el mismo valor entonces ¿a qué podemos aplicar esto? vamos a ver primero el segundo teorema de reciprocidad y luego vamos a ver un ejemplo que nos va a ilustrar para qué lo podemos aplicar bueno el segundo teorema es el teorema de los trabajos externos tenemos lo mismo tenemos un sólido deformable sobre el que se aplica en dos estados de carga distintos bueno pues si el trabajo de las tensiones sobre las deformaciones también cumple este teorema la reciprocidad nos va a pasar lo mismo con las fuerzas y los desplazamientos es decir el trabajo externo de las cargas del primer sistema sobre los desplazamientos del segundo es equivalente al trabajo que realizan las cargas externas del segundo sistema sobre los desplazamientos del primero ¿y a qué podemos aplicar esto? bueno pues vamos a ver un ejemplo nosotros tenemos un estado de cargas 1 en el cual tenemos aplicado una carga puntual y tenemos un estado de cargas 2 en el cual tenemos aplicado un momento un momento puntual que actúa en otro punto en el punto B bueno pues lo que nos está diciendo este teorema es que el momento el trabajo que realizaría el sistema 2 es decir el momento que estamos aplicando en B multiplicado ¿cuál sería ese trabajo? sería el valor del momento multiplicado por el ángulo de giro en el estado 1 es decir el ángulo de giro de ese punto B cuando aplicamos la fuerza no el momento cuando estamos aplicando la fuerza bueno pues ese trabajo que es el momento en el estado 2 por el giro que aparece en ese punto pero en el estado 1 es igual a la fuerza que aplicamos en el estado 1 por el desplazamiento vertical que aparece en ese punto en el que se aplica la fuerza pero en el estado 2 en el punto distinto de modo que fijaros que estamos relacionando las fuerzas de un estado con los desplazamientos del otro estado y las podemos mezclar ¿para qué nos puede servir esto? bueno pues en la siguiente parte de la asignatura en resistencia lo que vamos a ver es cómo calcular desplazamientos en vigas entonces fijaros que vamos a relacionar los desplazamientos de un estado de cargas con los desplazamientos y los giros que aparecen en otro estado de cargas distinto esto nos va a permitir resolver este tipo de problemas de una forma pues bastante original y que en muchos casos pues va a ser una forma muy útil que nos va a permitir que nos va a permitir